La cumbia recha Que saba la rueda Vamos a bailar esa cumbia que lleva por título La cumbia recha Vamos a ser exitosos Que saba la rueda Baila la cumbia La cumbia La cumbia recha Cumbia Vamos a bailar Que sabor, que sabor Pero que sabor Cumbia Vamos a bailar Cumbia recha Cumbia 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 Estadio En tu cabina Tu gente chameadora Adelante tu banda seguidora Y en esta pisa tu gente bailadora Llegaron los dragones reyes Cumbia recha Y te quiero tanto para tener un sabor Esta es la fuga que me dedico para ti Porque es mi vida y es esa es la rueda Baila de chocho Es el Richard Y todas las chicas de silucio Y todas las chicas de silucio Y todas las chicas de agua que pasa Sabroso Fuga 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 Un saludo para Sonido Pochocas Y su sabor poderoso Para Sammy Güero Crucito Las Dios Ose sí, don Tony Ponyolín Que con esa margen Un farralón sonora luz Y el famoso Que bonita manda de mi Vegetta manía Esa va la rueda Y el famoso Vegetta Hasta el cielo Hasta el cielo En las guajas Para el tés y del sabor El famoso Rodri Y sus pequeños Rodri y Clemen ¿Por qué con esa margen de la chicas de silucio? Sabroso 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 Que, 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 que. Cumbia, cumbia, pero que sabor a cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Así, 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 así Esta noche, para la buena de Anteño Van a llegar unos pequeños crises Famosos, famosos Baila la guirrucha Y se desanayse a su actitud Cumbia Cumbia Sabroso A ti pedimos su perdón a la amiga y su bendición A ti te pedimos un saludo Para toda nuestra organización Cumbia Cumbia Los clases Los zapachitos Adolfino La guirrucha El pachito es amonis Famosos Cumbia 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 Cumbia